bienvenidos amigos al mundo de technique en esta nueva ocasión les vengo a traer un tutorial bastante básico y es acerca de cómo eliminar o quitar ese molesto proceso porque nos está quitando ocupando memoria ram que es el antimal warren service muy bien vamos a ver que tenga más o menos 187 megabytes ocupando en lo que es la memoria ram y obviamente no lo tengo abierto el único programa que tengo abierto es el obs o sea el grabador de pantalla bien vamos a solucionar esto primero nos vamos a nuestro windows aquí luego vamos a escribir ejecutar damos enter y aquí vamos a escribir regedic aceptamos en frente y aquí nos vamos a ir a key local machine luego software luego vamos a bajar un poquito hasta la parte donde dice policies luego microsoft y aquí vamos a dar clic en windows defender bien ya estado en este apartado vamos a darle clic derecho nuevo valor de the world 32 bits aquí vamos a escribir disable ojo tiene que ser en mayúscula tal como está en pantalla disable antispy warren damos enter y vamos a volver a dar enter y aquí seleccionamos hexadecimal luego vamos a darle en 1 aceptamos luego vamos a crear otro asimismo valor de the world 32 bits ahora lo que vamos a escribir es disable antivirus así mismo respetando las mayúsculas esto es muy importante vamos a darle enter enter de nuevo y vamos a escribir 1 aceptamos bien cerramos esto y vamos a irnos a nuestro administrador de tareas como podemos ver aún sigue el antimalware ahí ejecutándose vamos a reiniciar nuestro pc está en proceso de reinicio luego de que hayamos reiniciado nuestro pc vamos a irnos nuevamente al administrador de tareas y como podemos ver el único proceso que está en función es el obs estudio y el antimalware ya se ha quitado podemos bajar y tratar de buscarlo y no lo vamos a encontrar ni los procesos que windows tiene no lo vamos a encontrar como pueden ver nos hemos quitado casi 180 mb de encima en lo que es la memoria ram y el único proceso es obs estudio cabe recalcar que este proceso no te quita rendimiento ni puede dañar tu pc es un proceso 100% comprobado y verificable bueno amigos hasta aquí yo me quedo mi nombre es alejandro del mundo de technique y nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos te recomiendo también que me sigas en instagram